Tocó una negrita en tu casa y cuando se la tirate no la quiere y la mata. A mí no me preocupa si tu paloma quiere palomar o quiere cubeta en fondo del patio. A mí lo que me preocupa es lo que le hace tu palomo a esa paloma. Tu palomo lo tiene que hacer bien. Eso es más malo. La paloma se puede posar en una teja y no es moverse más. Mira, y no es moverse más la paloma. Eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es lo que hace tu palomo por encajonar esa paloma. Que le da arrastre, trasteo, que escobilla, que entre y salga. Eso es lo que me preocupa a mí de tu palomo. A mí no me preocupa la paloma. Es más fácil que la paloma esté caminando al lado del acaniciador. A que la paloma de tu casa es más fácil porque la ves. Ya me entiendes. Pero eso es lo que estoy diciendo yo. Que le es más fácil para ti. Es que entra, el palomo entra, el palomo entra. Cuando el palomo le es tuve, la paloma sale. El palomo entra constante y sale. Es fácil para ti. Ya anda el palomo. Es bueno. Tiene 10 menores que esta. Otra cosa, con la prueba de cajao que se me quedó. Esa paloma tiene una detenencia atrasada. Claro. Bueno, atiendo para ahí un momentico, ahora ahí. Ya estamos ya, pues termina ya. Mira. Con el tema de los grupos esos que quiero que hagan, también se va a dar un premio al grupo que mejor resultado tenga. Es decir, confesión a los grupos, los palomos que estén, de cada grupo que tenga más palomos, del 1 al 20, se le va a dar un premio también al máximo acumulador de ese grupo. Que ese grupo se haga el premio del máximo acumulador. El grupo que tenga palomos, más cantidad de palomos, que la suma. A lo mejor tú tienes, un grupo tiene 5 y otro grupo tiene 3, pero tienes mejor puntuación. Que la puntuación más alta, de la suma de los palomos que estén dentro de los 20 primeros, se le va a dar un premio al máximo acumulador de ese grupo. Es decir, ese grupo va a ser el ganador del máximo acumulador. ¿El grupo no se va a hacer por zona? El grupo lo hacen por aquí. ¿Lo hace a usted? No, también no. Pero le ponen un nombre. A lo mejor tú le quieres poner el nombre a la zona tuya, yo soy de Ali, me quiero meter en tu zona. Eso es un problema mío. Yo lo digo por amistad, para que las cosas sean más acopladas y sean más fáciles. A lo mejor nadie tiene un amigo que vive en una zona aquí. Cada grupo mínimo va a ser de 5 personas. ¿De 5 personas mínimo? Mínimo es 5. La cantidad que tú quieras ponerle, eso es un problema de cada cual. ¿Entiendes? Mínimo 5. Mínimo 5. Para poder hacerle un grupo. Eso está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra jugada que la gente pueda tener aquí con alguna prueba? ¿En serio? ¿Por qué tú me vas a estar matando a la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? El presidente Porras, señores. ¿Dónde está la gente? 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 El problema, los que quieran ya hacerse miembro y coger su reglamento, ya pueden pasar con Pablo. ¿Ya se puede pagar membresía? Mitad de membresía, en caso de que quiera pagar la completa completa, el que quiera pagar mitad de membresía para 60 pesos, recoge su reglamento y ya va aprendiéndoselo ya. Y ya va esperando y se va preparando ya para las competencias. Yo le aconsejo que el que pueda hacer el reglamento para que se lo vayan aprendiendo. Claro. Ahí están las penalidades, ahí están todos los conceptos de lo que es el Palomo, ahí está todo. Hay algunos aspectos, no sé, tú lo imprimiste completo. Hay algunos aspectos que lo que es el tema de los jueces, que habla de la sociedad y eso. No hubo tiempo de deslozar algunas cosas, eso es lo que no nos sirve, no, no, no. Esto ya es el reglamento final, ¿no? Este es el reglamento final. Ya no se le va a dar retoque ni nada de eso. No, ahí no hay retoque, ahí están todos los conceptos que hay. Lo que se va, los cambios, las cosas que se van a arreglar, es la convocatoria. Ya. Eso va en la convocatoria, eso va en la convocatoria. No. Gracias.